¿Qué tal amigos de Unión Global Trivia? Nos encontramos acá en la Embajada del Ecuador en Suecia con Janeth Patricia Sosa, quien ha sido invitada por la Embajada del Ecuador para dar a conocer acerca de la Ley Orgánica de Movilidad Uana, tema migratorio que es interés colectivo. Muy buenas tardes y bienvenida. Agradecerles inmensamente por esta oportunidad de estar en Unión Global. Los medios de comunicación alternativos y de redes y más aún directos nos permiten poder informar a la comunidad de estas leyes tan importantes. La Ley de Movilidad Humana se aprobó el 28 de enero por el expresidente Rafael Correa y en esos momentos entrará en aplicación cuando estén ya definidos los reglamentos que lo tiene que hacer el Ejecutivo. De nuestra parte como asambleístas y en mi caso como asambleísta alterna vigente en este momento, pues tenemos la obligación de informarles, comunicarles de los términos de esta ley, qué significa para los ecuatorianos, el derecho a la movilidad humana, el derecho a la ciudadanía universal, el derecho que tenemos a acceder a la salud, a la educación, a todos los beneficios que nos puede permitir el hecho de que somos migrantes con la protección de nuestro Estado ecuatoriano. Ha tenido una buena convocatoria en esta ocasión, la embajada es primera vez en cuanto se tiene que ver a un funcionario público dando a conocer, socializando los adelantos en cuanto a leyes se refiere. ¿Qué le parece haberse encontrado con esta gran cantidad de ecuatorianos en Suecia? Pues yo estoy encantada, nosotros creemos que donde haya un ecuatoriano tenemos la obligación de estar cerca, de protegerle, de informarle, de recibirle, de acogerle la embajada, más de eso tiene las puertas abiertas, todos los consulados del mundo, dentro de la ley está también todo lo que significa el servicio consular y encontrarme con una comunidad ecuatoriana muy interesada en conocer, quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo y que tenemos que profundizarlo y no solo ser la primera vez sino en continuación, no importa donde sea, como decíamos inicialmente, en cualquier lugar donde haya, así sea un solo ecuatoriano, nuestra obligación es estar cerca y poder informarles sobre todos los avances y la protección que necesitan nuestros migrantes. La retroalimentación en cuanto a estos adelantos, la regulación de la ley es importante en cuanto a tener contacto con los ecuatorianos en el exterior también. Sí, sin lugar a dudas las leyes pues buscan regular, digamos, ya lo que significan los derechos, estos derechos que los migrantes hemos ganado con la constitución de 2008, los migrantes que podemos votar y ser al mismo tiempo elegidos, por eso hay los seis representantes del extranjero, los de los migrantes, dos de América Latina, dos de Estados Unidos, dos de Europa, Asia y Oceanía, en este caso nosotros como representantes también de nuestro gobierno, sabemos perfectamente que una ley tiene que ser reglamentada, en eso estamos, en eso está el Ejecutivo y nuestra obligación, como ya lo decía anteriormente, va a ser por un lado la ley que se escribe y por otro lado la que se aplica, que es la más fundamental y que esa se le hace en territorio. ¿Cómo se interpreta esta diplomacia de puertas abiertas que el presidente Lenín Moreno ha expuesto a todo el mundo en cuanto a este nuevo periodo de gobernabilidad que vive Ecuador? Sí, las puertas abiertas de la Revolución Ciudadana fueron desde el minuto uno, o sea, ya hace diez años las puertas abiertas de las embajadas, de los consulados, a los migrantes, por primera vez muchos migrantes, yo por decir que tengo más de 25 años de migración, sé lo que significó los periodos oscuros donde nadie nos abría ninguna puerta, en cambio la Revolución Ciudadana ya es por principio diálogo, consenso y unidad y es lo que está haciendo nuestro presidente Lenín Moreno ahora mismo en profundizar nuestra revolución y él mismo lo dijo en su día de la oposición, pues todo diálogo se da con sus actores y cuando dijo los migrantes, cualquier ley, cualquier disposición va a ser dialogando con nuestros migrantes y es lo que estamos haciendo aquí. Sabemos de que usted ha cumplido una intensa agenda en este corto periodo que ha tenido que ver en Suecia, ¿se nos puede comentar cuál ha sido ese desarrollo dentro de la agenda? Sí, pues ha sido muy satisfactorio que en el poco tiempo que puedo estar aquí he tenido la oportunidad de encontrarme con un científico peruano, Adrián Cabezas, si no me equivoco el nombre, fue realmente para mí muy emocionante saber que excelencias latinoamericanas tengan la oportunidad aquí de poder dar a conocer un investigador, un científico, un inventor, entonces eso ya fue para mí y Aníbal su proceso, una persona muy humilde que ha llegado tan lejos y tan alto y eso nos da ejemplo a los migrantes. Después del encuentro también con un parlamentario, Estefano Nilsson, que nos hizo conocer prácticamente todo el parlamento, el viejo parlamento y la actual, con una sencillez, con una forma incluso que nos da ejemplo a nosotros, a los latinoamericanos y ecuatorianos, de que un servidor público tiene que ser el más humilde y el más abierto, con muy simple todo, la metodología, las formas, una democracia consolidada como eso, eso fue en la tarde, después también hemos tenido la oportunidad de estar aquí en la embajada, en el consulado, como decíamos con estas puertas abiertas, el día de hoy también estuvimos con la embajadora de Nicaragua, que nos dio muchas luces de cómo está el proceso nicaragüense, Verónica Rojas, y ahora pues con esto cerramos la agenda y para mí la agenda fundamental es estar con la gente y donde quiera ese va a ser nuestro trabajo de asambleísta alterna, la territorialidad, no dejaremos de estar informando y comunicando, que nos sientan estrechos de la mano y que somos sus servidores. Perfecto, desea la mejor de las suertes y finalmente las palabras para los varios países donde tenemos cobertura en Unión Global Televisión. Pues a todos, primeramente a ti Marco, que haces la dirección de este medio tan importante, yo considero y repito, como decía inicialmente, los medios alternativos son los, es la nueva forma, es el futuro, y tú estás demostrando con este empeño a todos los oyentes, a todos los que nos vean, en cualquier parte del mundo, nosotros somos los ciudadanos universales por derechos, somos los de aquí y los de allá, y pues esta lucha va para adelante y este proceso va de largo. Y continuamos con este despacho informativo acá en la Bajada del Ecuador, con Erika Martillo, quien cumple las funciones de cónsul del Ecuador acá en tierras escandinavas. Lleno total a convocatoria que ustedes han hecho, ha dado resultados, se ha informado a la comunidad acerca de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, ¿qué piensan al respecto de esta primera iniciativa en esta nueva gestión diplomática? Pues sí, efectivamente, esta primera convocatoria que hemos tenido acerca de la difusión de la Ley de Movilidad Humana a cargo de la asambleísta alterna Patricia Sosa, ha tenido muy buena acogida, tenemos un lleno total, hemos tenido que decirle a muchos de los compatriotas que no tienen espacio más en esta pequeña embajada, pero esperamos tener más iniciativas con la colaboración, desde luego, de varios de nuestros compatriotas que nos han ayudado en este tipo de organizaciones, pues y esperamos tener nuevamente la presencia no sólo de Janet, de Patricia Sosa, sino también de otras asambleístas o asambleístas o otras autoridades que puedan venir a difundir los proyectos y los programas de nuestro Ecuador. La socialización dentro del contenido en cuanto a los avances en temas migratorios, acá en la Embajada del Ecuador, queremos agradecerle por estos minutos, felicitarle por esta gran gestión y por supuesto dar a conocer a la gente de Unión Global Televisión todo este tratamiento de lo que es la ley migratoria. Agradeciéndoles una vez más, Marco, muchísimas gracias a Unión Global Televisión por la apertura que nos dan y por ayudarnos a difundir todo lo que es patria, todo lo que es Ecuador y todas las garantías y beneficios que vamos a traer a través de la aplicación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Junto a Marcos Rebeco en esta ocasión, haciendo este despacho informativo acá en la Embajada del Ecuador en Suecia. Seguimos con ustedes acá en Unión Global Televisión, transmitiendo desde Estocolmo, Suecia. Y en el trabajo callarse sin razón, es que al obrero es al primero a quien humilla. Y sus miradas van partiendo en silencio, mordiendo el polvo y sin aliento. Porque los pobres no tienen a dónde volver la vida, la vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano en este mundo le quita la unidad. ¿Qué cosas tiene la vida y sanidad? ¿Por qué los pobres no tienen a dónde volver la voz? Le vuelven hacia los cielos, buscando una confesión, ya que su hermano no escucha la voz de su corazón. Para olvidar, ¿qué cosas tiene la vida y sanidad? Porque los pobres no tienen en este mundo esperanza, se amparan en la otra vida como una justa balanza. Por eso las procesiones, las penas, las alabanzas, para vomitar. ¿Qué cosas tiene la vida y sanidad? De tiempos inmemoriales, que se ha inventado el infierno para asustar a los pobres con sus castigos eternos. Y el pobre que es inocentes, con su inocencia, se ha creído para vomitar. ¿Qué cosas tiene la vida y sanidad? Para seguir la mentira, lo llama su confesor, le dice que Dios no quiere ninguna revolución, ni viejos, ni viejos, ni sindicatos, que ofende su corazón. Para vomitar, ¿qué cosas tiene la vida y sanidad? 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 Gracias.